bueno vamos a ver si hacemos la asm 10 camino del oro y el diamante sería tener esta ya en su camuflaje oro, desbloquearlo después de muchas partidas desde el último vídeo no me acuerdo cuál fue el arma anterior incluso pero bueno, ahora estamos con esta vamos a ver qué es lo que sucede no 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 ¡Gracias! 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 ¡Dónde voyman nos quedas! ¡Peloading! ¡Pointa lugar! ¡igo en el corazón! Enemie is muito cerca, wear a camicia! ¡Herman desordenados! ¡Gracias! ¡Herman desordenados! ¡Me Gracias! i'm hurt i'm hurt enemy contact i'm hurt hostiles have captured the hardpoint targets in sight contact with enemy headshot enemy in sight hardpoint locked down enemy contact hardpoint contested hardpoint identified madre mía capo, madre mía hardpoint lost hardpoint lost hardpoint lost hardpoint locked down hostile centric got an earring hostile stealth chopper inbound hardpoint condemned hostile hardpoint hardpoint be advised hostile centric unspotted enemy in sight enemy enemy contact with enemy enemy contact with enemy hardpoint is ours No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. armero, y el ritual, vamos a quitar todo, desequipar, 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 amuleto, desequipar, camuflaje, equipar, ojo que también tenemos el de temporada, tenemos el oro ahí, ASM10, oro, bueno, y ya anunciamos cuál va a ser la, ah, para desequipar, desequipar, no me sirvieron en esta última partida para un carajo las blindadas, ahí la tenemos, en su camuflaje golden, este, bueno, oro, 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 M16, oro, AK117, oro, AK47, oro, y la M4, marmero, camuflaje, bueno, nos queda poco, nos queda poco, nos queda poco, eh, nos quedan 57 tiros a la cabeza, mata 80 enemigos sin accesorios, así vamos a arrancar, a ver, sin accesorios ni nada, M4, próxima arma, equipamos, y dejo hasta el próximo video, pero bueno, antes, como se puede observar, eso, no nos falta mucho, así yo me acuerdo también, arena toda, dragón completo, nos quedan dos tiros a larga distancia, para desbloquear, eh, tigre completo, selva, 100 enemigos con tiros a la cabeza para desbloquear, vale, nos quedan, otra vez, repito, 57, este, y 34 de 80, con los cuales nos quedarían 46 bajas, con el arma sin nada, bueno, eso es lo que haremos, ya mostraré el video, en el que desbloqueamos la M4, entonces, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!